Y son azul baby No, 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 no Escucho comentarios de ti, comentarios de ti, comentarios de ti Y solo me acuerdo que, que tu me amabas, me lo dabas Y ahora que están, solo pido que Dámelo, 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 dámelo Me muero bien, por favor, solo pido que Dámelo, dámelo, dámelo Es el demonio baby Si se acabó, yo no sé, solo pido que Voy a agacharme, voy a agacharme Voy a mirarte, voy a cogerlo Si quieres te bailo y te embleque, te embleque Si quieres te ofrezco el machete, machete Machete, machete Hoy es mi día, solo tienes que entregarte Chica internacional me mata con su arte No whisky, mamá, soporta Ya estoy adicto a ti, hazme la entrega Oh, don't play with me, dame lo que quiero All that's on me, ya tu sabes Yo soy en mi hero, que nada de baile Sabes lo que quiero de ti, go Dámelo, 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 dámelo Me muero bien, por favor, solo pido que Dámelo, 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 dámelo Si se acabó, yo no sé, solo pido que Dámelo, 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 dámelo Me muero bien, por favor, solo pido que Dámelo, 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 dámelo Si se acabó, yo no sé, solo pido que Si se lo pido me lo da, me lo da, me lo da No hay tiempo de esperar, no se la puede parar Mi cuerpo en su body se va a pegar Tiene un estilo que te marea Que controle tus pasos, es su tarea Solo viene a ti, si te parece conveniente Rubia, caliente Si me estira otra tía, baby, aguanta Porque como tú hay tantas Si se enfada, la dejo un perdón Porque sé que quiero deshacerme del color Pa' que vivamos travesuras Donde me demuestran sus locuras Después de tanto vacilar Que me quiere, jura Dámelo, 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 dámelo Me muero bien, por favor, solo pido que Dámelo, 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 dámelo Si se acabó, yo no sé, solo pido que Dámelo, yeah Pico vino, pucho jenzo Discoteca, la piedra Como esta mala voz La dice Oca, oca Mándale un cubo Oca Galax y discoteca Oca, 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 oca Ale, tócala, baby Ale, tócala, baby Mamá, me tócala, baby Ale, tócala, arricala, arricala Choreca Ale, tócala, choreca Mamá, me tócala, choreca Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo This is so nasty, hey Dámelo, dámelo Hey, eh, bexy Dámelo, day Dámelo, baby, bexy, damelo Baby, shee, shee, shee Is so nasty, tiger, man Ja, 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 ja